¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo estaremos compartiendo declaraciones de David Donigalara después de la victoria del Salvador ante San Vicente y las Granadinas también estaremos compartiendo declaraciones de Mario González y Santos Ortiz también estaremos comentando estas declaraciones pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos Y bueno mi gente, luego de la victoria de la selección salvadoreña ante San Vicente y las Granadinas dio declaraciones para la Federación Salvadoreña de Fútbol David Donigalara donde mencionaba que fue dificilísimo el compromiso por las condiciones del viaje también mencionaba que el partido había caído de nuestro lado ante un equipo muy potente con jugadores difíciles de marcar con espacios también mencionaba que ya hemos visto que aquí no gana cualquiera y por último saca pecho nuevamente por la victoria diciendo que son 3 de 3 en esta liga de naciones por su parte los jugadores también destacan que fue un partido bastante difícil pero que la selección no ha ganado nada y que hay que seguir trabajando para mejorar ahora bien, compartiendo mi punto de vista con respecto a las declaraciones del entrenador de la selección David Donigalara hasta cierto punto me molestan un poco esas declaraciones porque siento yo que al escucharla parece que la selección le ganó a una selección de México en el Estadio Azteca porque quiere vendernos que San Vicente y las Granadinas es una selección potente cuando todos sabemos que si es cierto hizo lo suyo, hizo un gran trabajo pero es que la selección salvadoreña se ve muy mal y si él le llama a una selección de San Vicente y las Granadinas potencia no quiero ni imaginar que dijera el entrenador si nos enfrentáramos a una selección superior a San Vicente como lo dije en el último vídeo, creo que lo más importante es que se ganó el partido pero hay muchas cosas que corregir y que deben iniciar por parte del mismo entrenador hacer un poco de autocrítica porque saca pecho de ganar tres partidos consecutivos en Liga de Naciones más el amistoso contra Guatemala pero si somos honestos, sensatos y sinceros todos los partidos se nos han complicado y se ve poco avance o poca mejora partido a partido hasta el momento o no sé si alguien ve algo distinto de la selección en comparación al juego contra Bonaire porque yo sigo viendo las mismas deficiencias de la selección y una de ellas pasa por el juego a balón parado y ese esquema de tres centrales que puede ser muy bueno en otros países del mundo en otras ligas del mundo pero que para el jugador salvadoreño creo que es muy difícil jugar a ese sistema así es que mi gente quiero que ustedes me digan y me comenten cuál es su punto de vista voy a compartirles a continuación declaraciones del entrenador de la selección para cerrar este vídeo los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y escuchamos al entrenador de la selecta a continuación con sus jugadores vamos a empezar a hablar de este difícil compromiso pero al final lo gana la selecta dificilísimo, dificilísimo las condiciones del viaje lo hemos explicado ya miles de veces la dificultad que viene y que entraña el venir a las islas y luego encontramos con todo lo que rodea la preparación hemos tenido dos partidos, entrenamientos nada más con todos los chicos y afortunadamente el partido ha caído de nuestro lado con un equipo muy potente con futbolistas que son muy difíciles de defender con espacios e intentando incluso cerrar espacios y cerrar la situación de balón parado muy complicado con gente tan alta que nos supera en altura el defender esas situaciones 3 de 3 ya nos quedan otras 3 esperemos que ese pasito cuarto podamos rematarlo no va a ser fácil sabemos ya lo hemos visto que aquí no gana cualquiera y muy contento por los chicos muy contento por todos los que no han podido venir por lesión por todos los que tenemos esperando a la recuperación por Robert, por Tamaca, por Pablito, por Enrico por todos los chicos que se nos han quedado fuera de tanto tiempo en estos meses y que ahora estamos deseando festejar con ellos algo tan bonito como es eso 3 victorias seguidas 4 si contamos el partido de julio vamos a por la quinta creo que es un partido sufrido complicado por el equipo y por todo lo que se está se rodea pero gracias a Dios que sea como sea se sacaron los 3 puntos y eso es lo más importante si creo que es lo que nosotros buscamos independientemente el rival creo que nosotros siempre salimos a a buscar el partido ahora lastimosamente por ahí pues nos meten los goles similares pero nada más hay que seguir trabajando esperar el próximo partido y también buscar ganar dos ¿Cuándo están todos un gol en tu regreso de selección? la verdad que contento contento de estar acá de tener esta oportunidad agradecido con toda la gente que me ha apoyado siempre con mi familia mi esposa mis hijos la verdad que es una alegría enorme volver y anotar la verdad que un lindo triunfo un partido muy muy disputado pero gracias a Dios los llevamos los 3 puntos y a buscar esos 3 puntos también el próximo domingo si la verdad que era importante hoy sumar estos 3 puntos obviamente para para el próximo partido llegar con con más posibilidades de meterlos a la clasificación a lo que queremos yo creo que se viene haciendo un buen trabajo a veces pensamos que el rival no tiene sus cualidades la verdad que es una selección muy muy complicada donde andan jugadores muy rápidos pero lo supimos contrarrestar y lo importante al final de la noche son los 3 puntos que se van al salvador el país estuvo pendiente de la selecta que te puedes decir si la verdad que hay muchas personas hay mucha gente que nos apoya de corazón este triunfo va para ellos obviamente vamos a seguir luchando hasta los últimos sin dar ningún balón por perdido creo que es lo que los tiene que caracterizar como salvadoreños y vamos a seguir trabajando como le digo no se ha ganado nada todavía pero vamos por buen camino